con el gusto de todos los días saludarle a través de las señales del instituto morelense de radio y televisión le doy la bienvenida a este programa especial de los noticiarios de los medios públicos de morelos en esta ocasión tenemos el espacio la oportunidad de poder platicar con uno de los representantes de las dependencias sí que conforman el gobierno del estado pero que sin duda es una de las que tiene mucha actividad y que en el 2019 va a ser punto de referencia sin duda por todo lo que usted seguramente y si no le solicitamos que lo tenga bien agendado estamos hablando de la secretaría de movilidad y transporte y es por eso que nos acompaña aquí en este estudio a Javier Ríos quien es el director de transporte público en la entidad Javier gracias por aceptar la invitación a venir a platicar con nosotros cómo te va no al contrario aquí estamos con mucho gusto a sus órdenes saludos a Víctor Mercado porque sabemos que están precisamente todo este trabajo de la revisión de la dependencia y que en coordinación con el gabinete en conjunto se está observando el diagnóstico cómo es que se reciben precisamente cada una de estas áreas y sin duda movilidad y transporte siempre ha sido algo donde hay que entrarle de lleno para poder cumplir expectativas de la sociedad si efectivamente como lo menciona si la secretaria movilidad y transporte su actividad y su cotidiano es muy señalada y puntualizada obviamente tenemos muchos vehículos que se empadronan licencias y demás y es una actividad que día con día que tenerla de manera muy precisada y es que hay una historia negra desde cuando estaba el tránsito acá en base Zapata y todos los vicios que finalmente en ese momento se presentaron se han comenzado desde ese entonces creo a combatir si lamentablemente los padrones que hoy en día existen no tienen la confiabilidad anteriormente por ley nos obliga a tener lo que es los padrones de concesionarios de operadores del mismo automobilistas del registro público vehicular y lamentablemente no se tienen ahorita actualizados hoy en día por eso se está trabajando para que como se van inscribiendo los vehículos se vaya cumpliendo con la normatividad hay un estimado más o menos de cuántos en Morelos tenemos aproximadamente tenemos un registro de 800 mil vehículos registrados en el estado de Morelos y de esos hay que ver cuáles están cumpliendo al día no efectivamente ahí ya tenemos que hacer el análisis de alguna manera ahorita en el 2019 se viene el pago de derechos y obviamente se van actualizando ahí los datos en el registro público vehicular que es una obligación que tenemos cumplir como entidad federativa y hay que recordar y se lo comento al auditorio que hay un propósito desde el gobierno federal de mantener una estrategia precisamente para que todo vehículo que circula en el territorio mexicano además de estar debidamente registrado puede estar localizable porque muchos de estos son sujetos de robo y otro tipo de actividades delictivas y son utilizados precisamente para este tipo de acciones y eso precisamente es uno de los propósitos de estos registros hoy en día nos encontramos con una problemática de que se emitieron permisos para circular sin placas tanto para el servicio público como para el particular que carecen de ningún registro en la secretaría no tenemos ningún padrón de cuáles son los permisos que están circulando no me digas, o sea eran papelitos que se imprimían y toma efectivamente digo ahí fueron cuestiones electorales que se manejaron al término de la administración y bueno cuando estaban con tiendas electorales se emitieron esos documentos obviamente no hay ningún registro a quienes se les dio ningún expediente ahorita por parte de la dirección de supervisión de la dirección operativa se están realizando operativos en todo el estado y obviamente ya se han identificado los que no tienen concesión que carecen con independencia de que el artículo 78 de la ley de transportes no faculta a la secretaría para emitir permisos los casos que se pueden emitir los permisos únicamente es en casos de desastres naturales y contingencias y únicamente por el periodo que durará esta entonces todos esos permisos lamentablemente hoy en día como tú lo mencionas en cuestiones de inseguridad de repente trabajamos en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Pública lamentablemente cuando nos piden una información pues no existe sí, claro sí, esa es una parte que tenemos tenemos la problemática también de los permisos que andan circulando del estado de Guerrero que obviamente tampoco la secretaría cuenta con algún registro de ningún padrón y cómo polulan estos, ¿no? y que se obtienen por bajas cantidades, creo bajas cantidades y sin ningún requisito ahí es la situación de que no tenemos un registro de quién es el beneficiario o propietario de ese vehículo no tenemos quién es, ningún domicilio para poder actuar ahí de manera conjunta con la Comisión y en consecuencia no le da certeza al propietario del automóvil tan solo portar ese papel porque ni documento lo pueden ustedes considerar exacto, es por lógica y en razón obviamente digo hoy estamos por instrucciones del secretario estamos ahí levantando un padrón de las casas de gestoría que son muchísimas las que ya existen en Cuernavaca y en el estado y es en razón de que obviamente para poder sacar un permiso o una licencia no les piden ningún requisito ellos únicamente por ejemplo si ustedes llevan hasta con un papelito el número de serie y un nombre ellos se los emiten entonces lamentablemente pues alguien que va a hacer una conducta delictiva pues no va a sus generales ciertos y hablamos para motocicletas, para automóviles, para camionetas, etc, etc pero en el tema del transporte público de pasajeros creo la situación es más o menos por ahí incluso llegaba a escuchar yo que se expedía alguno de estos papeles y se fotocopiaban y con esa otros tantos eran los que prestaban el servicio, andaban circulando por todo el estado no tenemos un padrón en el cual nos refiere a quien se le dieron más sin embargo por cuestiones de sistema se han identificado que fueron 11 mil permisos emitidos por parte de la Secretaría lamentablemente nada más nos da el conteo el sistema nada más nos da el conteo pero no nos permite decir a quien fue el que se favoreció más sin embargo en la práctica ya se han identificado otros números que no corresponden es decir hay los permisos que son de alguna manera que si fueron emitidos por la Secretaría de Movida y Transportes en la administración anterior que los documentos base es auténtica la información desconocemos es auténtica o falsa de esos permisos ellos los fotocopiaron los llevaron a algunos notarios para que de alguna manera se los certificaran entonces se hizo la reproducción por parte de los permisos hoy en día tenemos una cantidad de aproximadamente 17 mil permisos considerables en todo el estado de Morelos sobre todo en la parte oriente zona azul poniente que son los que de alguna manera nos han ahí y de ahí el conflicto ¿no? entre gremios lamentablemente ahí hubo una situación también de engaño y de fraude porque mucha gente les prometieron la concesión obviamente era cambio del voto les prometen la concesión pues pierden ellos la contienda electoral y dejan el desastre en la calle bueno vamos a dejarle por el momento Javier si me lo permites ahí vamos a hacer la pausa porque esto apenas es como el comienzo de la introducción de lo que en la Secretaría de Movida y Transportes han encontrado y que seguramente ya después de todo este proceso de revisión que se está realizando habrá una serie de resultados y que por supuesto se lo estaremos dando a conocer Javier es el responsable de la dirección de transporte público de la Secretaría de Movida y Transporte y nosotros en breve estamos de vuelta con ustedes Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Noticias INRIT en esta ocasión estamos platicando con Javier Ríos Enríquez él es el director de transporte público de la Secretaría de Movilidad y Transporte y ya Javier nos daba cuenta más o menos con lo que se encontraron una serie de irregularidades, deficiencias y eso tan solo de lo que incluso en medios llegó a trascender me imagino que ya a fondo se encontraron con otras cosas Javier pero esto da pie precisamente a establecer un plan de trabajo un plan de trabajo que hemos observado ya en estos días se comienza a implementar y para este 2019 incluso hasta con otras instalaciones ya no estarán en esta Plaza Novum ahí en Boulevard con Nuevo que se trasladan a otros espacios Sí, efectivamente con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía nos vamos a cambiar a la avenida Plan Dayala lo que es bien conocido como Plaza Cristal a partir del 4 de enero ya estamos ahí brindándole el servicio y a las órdenes de toda la ciudadanía eso es con la finalidad ahí en Plaza Novum realmente hay personas de la tercera edad que acuden a esos trámites personas con capacidades diferentes y hoy lo que se pretende aquí en la plaza es todo lo que es una planta baja ahí brindar todos los servicios al público todo lo que es servicio público, servicio particular licencias, la emisión de placas inclusive las mismas infracciones todo lo que haremos es entrar ahí en efectivamente ahí en la plaza para que no se están desplazando de un lugar a otro sí, ahí efectivamente hoy tenían la situación de que para atender una problemática del jurídico tenían que acudir directamente a Novum hoy en día todos los servicios van a estar ahí o sea, va a estar el jurídico, servicio público, servicio particular la dirección de proyectos todo lo vamos a conjuntar directamente en esas oficinas viene, me imagino con esto también mejoras en la sistematización, la modernización todo lo que permita ser más rápido un trámite como estos hoy en día estamos trabajando de la mano con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria en aras de agilizar los trámites y obviamente analizar realmente cuáles son los requisitos que de alguna manera no son necesarios hoy en día sabemos que a lo mejor cuando un INE está actualizado nos trae el domicilio y el nombre entonces ya no es necesario a lo mejor pedir el atendecimiento para tener el nombre entonces estamos trabajando con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria yo espero que para enero también nosotros ya tengamos nuestras cédulas actualizadas para que de alguna manera la gente simplificarles el trámite esa es la instrucción del secretario de alguna manera simplificarles el trámite obviamente todo está en los portales de la Comisión Estatal con la finalidad también de evitar actos de corrupción no se puede pedir de acuerdo al artículo 44 de la ley de SEMER ningún requisito que no esté publicado en la página ya y eso para que no se deje sorprender la gente lamentablemente por desconocimiento o por querer ahorrar tiempo y no me quiero perder yo aquí todo el día caen en manos de estos gestores conocidos también como coyotes que ya es también algo de la parte de esa historia negra que comentaba al inicio de este programa que se viene arrastrando no tan solo en movilidad y transporte pero esto ustedes seguramente lo tienen bien visto para poderlo erradicar nosotros ya ahorita se le ha hecho la invitación inclusive hoy en día que estamos todavía en Plaza Nobún se colocaron unas mantas allí donde se le informa a la ciudadanía que el trámite es de manera fácil y de manera personal precisamente para evitar allí lo que es lamentablemente llamado como el coyotaje porque si son situaciones que afectan mucho la imagen de la Secretaría entonces nosotros aprovechamos el espacio para invitar a la ciudadanía que se acerquen con nosotros o sea que se acerquen realmente con los servidores públicos para que puedan realizar su trámite hoy lo que se pretende es agilizarles que no tenga que haber ningún intermediario por parte del servicio público inclusive también ya hay muchos gestores que se dedican a vivir lamentablemente de los transportistas hoy lo que se pretende es hacer una credencialización es decir todos los que son presidentes o sobre todo presidentes que están constituidos se les va a dar un documento ese documento obviamente es donde los acredita únicamente lo que ellos tienen en su asamblea o en su protocolización entonces ellos se les da con la afinidad de que nos presenten su alta constitutiva cuál es su padrón que ellos de alguna manera representan para no tener ninguna duplicidad con otras personas o con los gestores y es que el transporte público de pasajeros vaya que es un tema complejo recuerdo allá en los principios del año 2000 cuando se buscaba precisamente coordinarse con los mismos líderes del transporte y si fuera un orden terminar con pirataje y todo esto hoy todavía seguimos hablando de pirataje pero además con una serie de situaciones irregulares cómo están observando precisamente el poner orden en el transporte creo que el interés también viene de ellos para terminar con invasión de derroteros el terminar con unidades que son taxis pero sirven también como de rutas que montan a ocho personas y bueno ahí es una competencia desleal hubo una ausencia por parte de la secretaría o a lo mejor unas prácticas yo creo que en su momento simples en la cuestión de que no se enfocaban a la ley hoy la instrucción del señor gobernador y del señor secretario es apegarnos a la legalidad tenemos problemáticas detectadas por ejemplo de situaciones que nos están heredando como es el tema de los mototaxis como lo bien señalabas el problema de la invasión de rutas porque fueron cuestiones muy prácticas nunca hubo unos análisis nunca hubo unos dictámenes de factibilidad para ver si efectivamente correspondían lamentablemente hoy estamos en el 2000 casi en el 2019 y seguimos arrastrando con el proceso del 2014 caramba o sea desde el 2014 los cuatro años para el 2018 ellos no concluyeron ninguna situación con la regulación de la zona metropolitana entonces hoy en día sigue abierta falta muchísima información hoy tenemos que nosotros de alguna manera empezar a actualizar todo el sistema en los datos para que nosotros podamos cuadrar ese rompecabezas porque cuatro años ya van cinco años y no sé, ese proceso no se ha terminado pero si hay interés ¿no? de los dirigentes, presidentes desde estas organizaciones ¿de que esto se ponga en orden? sí, hay voluntad por parte de ellos digo, no podemos generalizar hay de todos hay gente que tiene la buena voluntad ellos mismos reconocen lamentablemente que saturaron saturaron los servicios de servicio público porque pues realmente como dicen ellos ya no es negocio para ellos ¿ya no da más? ya no da más lamentablemente como dicen ellos estas fechas ellos esperan que de alguna manera se recupere pero bueno pues no va a ser diciembre y enero viene la cuesta de enero y obviamente se les dificulta también hay la buena voluntad hemos trabajado también con algunos líderes transportistas donde sí tienen la experiencia y tienen la voluntad de hacer las cosas dentro de la legalidad porque en esto también y ya lo estaremos platicando quizá en otro momento porque es todo un tema Javier la modernización de las unidades ¿no? todavía sabemos que eso lo contempla la ley pero todavía vemos circulando ya sea taxis o rutas estas unidades del transporte público combis y ahora las mototaxis que no cumplen con requisitos mínimos para cuando menos salir a dos cuadras porque el riesgo que esto representa ¿no? bueno de esto vamos a estar platicando todavía en el siguiente bloque con Javier Ríos él es el director del transporte público de la Secretaría de Movilidad y Transporte que hoy nos acompaña aquí en este programa especial de los noticieros del Instituto Morelense de Radio y Televisión vamos a mensajes y regresamos en breve con ustedes bien pues muchas gracias estamos de regreso con todos ustedes en esta plática que sostenemos en esta ocasión con Javier Ríos él es el director de transporte público de la Secretaría de Movilidad y Transporte estamos platicando muy en general de varios temas ya habrá la oportunidad de platicar a detalle porque este 2019 además de todos los ajustes cambios, acomodos que se están generando en diferentes dependencias en la Secretaría de Movilidad y Transportes concluyó el 2018 con el anuncio de que habrá Javier en este año que comienza reemplacamiento un reemplacamiento que al parecer de acuerdo a lo que se había informado no se realizó en su oportunidad que la ley lo establece la gente se preocupa todo lo que suena a impuesto que tengo que pagar molesta a propios extraños pero el reemplacamiento es algo que también da de alguna manera certeza certidumbre jurídica a los propietarios de los vehículos y más aún cuando vemos hoy día que muchos de la Ciudad de México vienen a emplacar aquí se van uno no sabe hemos visto casos que allá atropellan chocan cometen algún ilícito y dicen ese es de Morelos y no sé qué entonces este tipo de situaciones viene un reemplacamiento porque en qué se fundamenta Javier el reemplacamiento es una disposición de carácter federal efectivamente el acuerdo del año 2000 marca que cada entidad federativa tendrá la obligación de reemplacar cada tres años obviamente los años calendarios que va cada tres años el último reemplacamiento que se hizo aquí fue en el 2013 en el estado de Morelos posterior a ese ya no se hizo ningún reemplacamiento ahorita lo que se pretende como bien señalamos estábamos hablando que en el 2006 había un padrón de 400 mil vehículos hoy está duplicado ese padrón pero lamentablemente lo puede checar cualquier ciudadano pueden meterse a la página del repube y checar con su número de serie sus placas no existe ningún registro obviamente no todos los convenios que hay en materia de seguridad lo que obliga la ley del registro público vehicular lamentablemente no se ha cumplido hemos tenido que atender algunas situaciones de gente que en algunas otras entidades federativas los han puesto a disposición porque para las autoridades a lo mejor algunas municipales estatales o federales las placas que hoy portan los vehículos no existen no existen entonces para ellos es una placa sobrepuesta porque no es una algo que se tenga que adhiriar el estado es una obligación con la cual tenemos que cumplir entonces les digo pueden hacer la prueba pueden meterse en repube y efectivamente los datos no existen y si el vehículo está inscrito no está actualizado entonces hoy lo que se pretende es cumplir con la normatividad y como bien lo señalabas es dar certeza jurídica a los actos que estamos nosotros validando para eso quiero entender habrá un tiempo de difusión concientización para la gente un periodo considerable para el cumplimiento porque no es de un tiempo para otro vienen muchos gastos de inicio de año y demás y con este monto reemplacamiento que comprendería ya también los derechos pago de derechos la cuestión de las se está manejando una cantidad de 10 sumas que es lo mismo que ahorita cuesta una inscripción al padrón vehicular que en 10 sumas eso como bien lo señalas dentro de las 10 sumas ya van lo que son los derechos obviamente que son la tarjeta de circulación engomado y obviamente las placas de circulación placas que tendrían vigencia en teoría tres años en teoría tendrían vigencia tres años y ahí dependiendo del acuerdo que haya con gobierno federal y todo eso eso son cuando llegamos al límite de los tres años ahí lo que se tiene que hacer es efectivamente un convenio un acuerdo si ya se tiene 100% el padrón vehicular aún se puede manejar una excepción pero si no se tuviera realmente todavía el padrón actualizado si tendría nuevamente que volver a hacer el reemplacamiento y aunque no es el tema del área de la extrema de movilidad y transportes más de hacienda pero aquí se sigue sin pagar tenencia que hay que considerarlo porque en otros estados además del reemplacamiento pagas tenencia y otro tiempo si hemos ahí hecho algún comparativo con algunas entidades federativas digo Morelos es lo que hoy pretendemos ese beneficio que se está dando de no pagar la tenencia pero por lo menos tener los controles adecuados la certeza jurídica realmente no que hoy en día tengamos un padrón confiable ¿por qué? porque por ejemplo hoy otras entidades tienen algunos ciertos candados y con independencia de que a lo mejor hasta ellos lo llevan mucho con los prediales y servicios municipales y demás para tener el beneficio aquí de alguna manera está abierto pero eso si lo que pretendemos es tener la confiabilidad en el padrón dudas por ejemplo para consultar qué más se falta para reemplacar son documentos básicos mucha gente ya lo sabe pero esto también cuando uno va a adquirir un vehículo necesita verificar precisamente una serie de datos esto lleva precisamente al reemplacamiento ¿no? eso sí es correcto esa claridad esa claridad esa certeza jurídica si nos hemos encontrado algunos datos inclusive por parte de algunas agencias donde ha habido eso sí podríamos llamarlo como errores entonces hoy en día lo que pretendemos es que la ciudadanía poner las herramientas de la tecnología para que ellos puedan hacer las consultas con independencia que nosotros podemos brindarles la asesoría y el apoyo con todo gusto pero pues muchas veces es mucho más práctico no hacerlos desde tu domicilio tu hogar efectivamente que ir a sacar las calcas que ir a pasar que el Ministerio Público o Fiscalía y ahora para allá y ahora para allá pero hoy en día lo que se pretende es agilizarles realmente bueno esto comenzará a principios del 2019 pero independientemente de lo que ya estaremos informando al detalle Javier el mensaje a la ciudadanía es de que el propósito y es lo concluyo yo a partir de esta plática que lo que busca la Secretaría de Movilidad y Transporte es terminar también con actos de corrupción totalmente de ir por el camino de la transparencia porque creo que es algo de lo que la gente independientemente de si se queja o no que pierde mucho tiempo en el trámite o no pero ya terminar con esto totalmente la instrucción del gobernador y del secretario es como decimos un gobierno blanco cero corrupción nosotros de alguna manera lo que buscamos es la transparencia les comentaba un salito con la cuestión de la dinámica que estamos haciendo con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria la instrucción ahorita es de que todas las oficinas que de alguna manera brinden el servicio de control vehicular todos tienen que tener en algún lugar de la delegación todos sus requisitos todos sus requisitos para que con la gente también ya se ha hablado que ellos no pueden exigir un documento de la cual no nos obligue la ley el servidor público no puede exigir al ciudadano entonces cuál es la intención de que efectivamente aparezcan los requisitos y llegan a hacer un checklist yo cumplo con todo no hagan ninguna necesidad de dar ninguna dadiva ni nada y esto personal que va a estar debidamente identificado uniformado porque luego uno llega que yo te voy a ayudar esto ya lo hablábamos todo es en ventanilla todo es con filas con turnos nosotros ahorita obviamente ya se está dando la credencial a todo el personal probablemente es muy importante ahí con en la cuestión del replacamiento va a haber también personal eventual pero obviamente todos van a estar identificados se les da su credencial para que la gente no se deje sorprender porque si hemos tenido ahí algunas quejas de que llega el contribuyente y muchas veces lo abordaban lo abordaban ya no es ni que el contribuyente vaya a la casa de gestoría a solicitar el servicio o sea ya los abordan ahí los intimidan y eso no se pretende que exista ahorita y lo mismo para el transporte público de pasajeros hay un área específica para atenderlos a ellos gente que sabe muy bien del tema tenemos dividido ahí lo que va a ser el servicio particular el servicio público y obviamente ahorita en estos días que vamos a aprovechar para cambiarnos hay la instrucción también del secretario que se capacita a las personas hay mucha gente que tiene mucha experiencia pero bueno de alguna manera también este aportar algunas ideas siempre es bueno muy bien pues Javier te agradezco mucho estos minutos de platicar si nos lo permites y obviamente la invitación para el secretario Víctor Mercado gracias para que estemos conectados precisamente seguir difundiendo de cada uno de estos temas no haya un lugar a dudas que es lo que a final de cuentas cuando no se informa la gente pues incurre en alguna equivocación pero ahora con uno ya el cambio de oficina de oficinas a Plaza Cristal Plan de Ayala aquí en Cuernavaca hay estacionamiento incluso ahí para todo quien acuda debidamente identificados todo lo que usted necesite la página estará me imagino en un proceso de habilitación ya está trabajando tener todo en cuanto a consulta y es como nosotros aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión nos damos a la tarea precisamente de presentarle de manera clara a través de los acreditados de cada dependencia este tipo de temas que son sin duda de su interés muchas gracias Javier al contrario estamos a la hora gracias Javier Ríos es el director de transporte público de la Secretaría de Movilidad y Transporte muchas gracias por acompañarnos en este programa especial de las noticias del Instituto Morelense de Radio y Televisión soy Guillermo Correa y hasta la próxima de la Secretaría de Blogos de la Secretaría Gracias por ver el video.